El problema nos pide que calculemos la energía reticular del óxido de magnesio y nos dan todos estos datos. Primero, el calor de formación del óxido de magnesio es este, 602. ¿Eso qué significa? Pues la definición de calor de formación es el calor de una reacción en la que se produciría la sustancia a partir de las sustancias que la componen en su estado fundamental. O sea que sería el magnesio más un medio de dos y llegaríamos al óxido de magnesio en estado sólido. Esto está mal. Y este es el primer calor que me han dado, el calor de formación. Bueno, pues ahora vamos, eso lo dejamos así y ahora vamos a ir, nosotros vamos a decir, vamos a formar el óxido de magnesio a partir de todos estos datos que me han dado. Primero, calor de sublimación del magnesio. Eso significa que el magnesio en estado sólido se sublima, es decir, pasa al estado gaseoso y aquí se absorbe una cantidad de energía que vamos a llamar QS que es el dato que viene aquí, ¿no? Después, la energía de la primera ionización eso significa que el magnesio ya gaseoso va a perder un electrón vamos a obtener magnesio con uno positivo y esa energía absorbida pues vamos a llamarla Q ionización QI primera como va a perder otro electrón para formar la configuración electrónica S2P6 máxima estabilidad pues hay una segunda ionización segunda pérdida de electrón entonces vamos a pasar del ion magnesio 1 positivo vamos a pasar al ion magnesio 2 positivo y ahí absorberemos otra energía de ionización energía primera primera ionización energía segunda ionización ya tenemos el magnesio ion magnesio en estado gaseoso ¿qué pasa con el oxígeno? primero tenemos que disociar el oxígeno sabemos que es una molécula diatómica en estado gaseoso su estado fundamental y tenemos que disociarlo entonces absorbe una energía el molde de O2 para formar 2 de O atómico pero claro necesitamos solamente 1 así que aquí no tenemos que poner la energía de disociación sino que tendríamos que multiplicar esto por 1 medio o sea aquí 1 medio y aquí quitamos el 2 y nos queda así y aquí tendremos que poner un medio porque el dato está para un mol lo que disociamos es medio mol un medio de la energía de disociación de energía de electroafinidad y ahora ya ese oxígeno atómico vamos a ionizarlo entonces como aquí va a a captar electrón va a ser negativo va a ser energía perdida ¿no? entonces O gaseoso va a captar un electrón y vamos a obtener O gaseoso con uno negativo y aquí vamos a tener la energía de electroafinidad la primera y luego va a captar un segundo electrón el O negativo gaseoso capta otro electrón y tendremos el oxígeno con dos negativo gaseoso y en esta reacción se desprende una energía de electroafinidad segunda porque es la segunda ocasión donde capta el electrón bien ¿qué hacemos ahora? pues ahora ya tenemos el ion magnesio gaseoso el ion oxígeno gaseoso y tiene que formarse el cristal pues pondremos magnesio con dos positivo gas más oxígeno con dos negativo gas gas forma el cristal de óxido de magnesio sólido y ese ese proceso de cristalización desprende una energía que es justo la que tenemos que utilizar que tenemos que calcular es la energía reticular lo que llamamos U bueno pues con todas estas reacciones si nosotros las sumáramos esta de aquí no esto lo dejamos ahí preparado todas las demás si las sumáramos pues fijaros el magnesio gaseoso con el magnesio gaseoso se elimina este con este y nos quedaría este no este se eliminaría con este porque está en el segundo miembro está en el primero bien seguimos un medio de O2 pues no se elimina O gaseoso pues con O gaseoso O negativo con O negativo y aquí nos quedaría este se elimina con este y fijaros lo que no he tachado que ha sido ha sido este magnesio sólido este otro un medio de O2 gas y este último este 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 término que sería el segundo miembro los productos de la reacción MgO sólido más U claro todos los calores todos todos los tenemos que incluir es decir más O2 calor calor de sublimación más el calor de la primera ionización la energía de la primera ionización la de la segunda un medio un medio de la energía de disociación y luego las dos electroafinidades más ponerlo aquí electroafinidad la primera y electroafinidad segunda bien ahora es el momento de utilizar la primera de las reacciones la con el calor de formación entonces como las dos reacciones son exactamente la misma está claro que el calor de formación tiene que ser igual a todo esto conocemos todo la formación no era el primer dato que me daba el problema es decir podemos igualarlo entonces vamos a igualarlo y a despejar calor de formación tiene que ser igual a U más todas las energías que hemos estado utilizando de primera I segunda I un medio de disociación las electroafinidades si ahora despejamos la U la energía reticular que es lo que me pide el problema pues la energía reticular va a ser igual al calor de formación menos todo esto calor de sublimación más energía primera ionización más energía segunda ionización bueno menos para todo un medio de la energía de disociación y las dos electroafinidades cuestion ya de poner números U igual la deformación era menos 602 coma cero ya vamos vamos cambiando el signo a todo menos 146 coma uno menos 736 coma tres menos mil cuatrocientos cuarenta y siete coma nueve menos un medio esta era cuatrocientos noventa y ocho menos 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 ciento cuarenta y uno coma dos menos la última menos setecientos noventa y uno por lo tanto me queda como energía reticular del óxido de magnesio menos sabemos que es una energía desprendida tiene que salir negativa menos dos mil doscientos cuarenta y nueve coma dos kilojulios para que m de quarenta y Obama aunque se tú